Yo por donde le hemos dejado que es que descubrieron que Eren era un titán y que lo estaban interrogando a ver si era humano al 100% o titán al 100% Pero las personas como ya saben ¿no? Si no habéis visto el anime pues lo recomiendo Y para que lo habéis visto obviamente pues la gente por el miedo ¿no? Al ser comido o devorado por los titanes pues lo querían eliminar a Eren junto con Mikaze y Armin Pero Armin que este parece niña pero mejor no digo nada pues lo salvó así que vamos a continuar pero no lo hemos dejado Este fue el que nos salvó bueno es decir Ermin nos salvó porque convenció a este señor de que somos lo bueno ¿Tú mencionaste algo sobre el titán? La habilidad de titán para retomar la ciudad ¿cierto? Ah si señor ¿Tú crees que va a funcionar? Ah bueno no no sé comandante Iba a sugerir que Eren usara su fuerza de titán para poder mover una roca gigante Ostras ese es el episodio que vamos a hacer ahorita que guay para poder tapar el hoyo Una estrategia integrante o no me acuerdo como se dice Para asegurarme de esta incoludia Ok vamos a continuar la campaña Ok enséñame lo que tiene más o menos lo que dijo Así que como decía pues estuve hablando alrededor de la expresión porque ya sabe que cada vez de cada misión pues se puede hablar con la gente que está alrededor y no ve de mala cara justo como el anime No ve como hay el titán no va a comer y que villano y por qué lo dejarlo en vivo y esas cosas ¿no? Así que veamos como seguiré No estoy seguro si voy a subir toda la campaña porque apenas vamos por la primera temporada No la temporada sino la primera parte de la primera temporada de este juego Anime lo que sea Así que veamos hasta donde pues lleguemos de lejos Atención Voy a explicar la estrategia de cómo retomar el distrito Trost Primero le voy a introducir a Eren Yager Él es el resultado o no se quede en un experimento con titanes Creo que lo que se quiso referir Dice que vamos a dar el poder de titán de Eren para mover una roca grande y tapar el doyo Es mentira ese Va y todos están renunciando porque dicen que tienen miedo a morir Y prefieren ser muertos Traidores Todos ustedes pagarán por su insolencia Escúchenme Aquellos que abandonen esto no se que Van a pelear por su ser querido Capítulo 1, episodio 6 Y 2 Vale vale no entiendo lo que está pasando aquí mismo Parece que podemos usar los cañones lo que se quiso referir Y vamos Que triplote que me acabo de llevar ahí A ver No 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 a ver a tomar la medicina mágica vale y no lo había muertado vamos a agarrar las cosas que están por aquí para tener más supplies o sea más suministros ok cada vez por lo que he escuchado ahorita cada vez que recogen cosas de las personas esas que están dentro de titán es que les piden disculpas como quien dice perdóname o que dice lo siento al momento de agarrar como un tipo reverencia lo que me da cuenta así que vamos al humito verde y ya que buena Vale Están muriendo varios Vale, tengo un nuevo ítem Vale, voy a aprovechar de ahorrar Todo lo que pueda Allá veo más titanias Allá No tengo gas No Qué sucia, ¿vieron eso? Tu tío, tu tío Toma medicina, va y ya está Toma aire, aire, aire Cámbiale, cámbiale, rápida, 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 rápida Tu tío No No, tu tío, me he confundido Es que, tu tío En la campaña como que los titanes dan más miedo O solo soy yo Vale, ahora hay que ir donde está el humo verde Que es la misión O se necesita alguien ayuda de nosotros Y la espada, se me están acabando el filo O como se diga Tu tío, uff Qué miedo El humo, el humo, el humo Rápido, rápido, rápido Uff, tu tío A toda velocidad, miren Vámonos Uff 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 Cerca Pero muy lento Vamos a cambiar las espaditas Vale Allá veo más titanes Lo vamos a ir a destruir Vamos a cortar las manos Porque por medio de quitarle las manos Conseguí un más material Y ahorita necesito un nuevo material Para Para Hijo de su madre Se está regenerando No Me agarró Vamos Rap, 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 rap Para que pandi Ahí está Vámonos Ahora A por el cuellito Vámonos A cambiar el aceite El aceite del gas Use for combat instructions Uh, necesito medicina Se me había olvidado Vale Oh, que puedo dar órdenes con él Vamos a agarrar suministros Vaya Tips and tricks Ah, stronger Vale ¿Qué? Ok, creo que entiendo más o menos lo que hay que hacer Hay que ir por donde están los titanes Que están atrás Ahí está Así podemos dar instrucciones Para que maten a los titanes Uh, que guay Decir Una habilidad especial que Armin tiene Que tú puedes enviar a los que están en tu escuadrón Y mandar a que Que maten los titanes No, que lo maten Pero decir Para qué Uh 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 Ahí está Muerte Que guay tú tío A ver Por aquí hay un suministro Pero no sé de qué Eso de medicina Nunca viene mal Sub Tiempo límite Uh Que hay que matar a los otros Se me había olvidado Y yo Aquí haciéndome loco Matando a cualquiera Y hay que matar a estos Hay los chiquitos Eso Vale Por ahí hay otro Aquí por donde están esos Score Annie Hacia no sé dónde Vámonos existence ¿Vale? Tá Estas Hijo de su madre No me di cuenta Gracias, gracias por salvarme, señor Vámonos Vaya hay que eliminar los titanes que están marcadas ahorita Así en color rojo saltante No más hay que estar más cerca, entre comillas Que sería por aquí Tu tío, ni que cerquita, ni que nada Estaba lejos Tu tío Vale, se ve ahora uno ¿Dónde están los otros? Vaya, ya, ya, ya Están para allá Vale Vale, por aquí veo uno Ahí está, muerto Le envío mejor a mi equipo que los mate, no yo Porque así No, no Hijo de su madre, otra vez No, este titán Vale, vamos a tomar medicina Vamos a cambiar el gas Uy, aquí me dice que hay otro Mátenlo, mátenlo, mátenlo Uh, gracias Uh, tu tío, estaba cerca ahí De morir De morir con una mosquita A ver, aquí por donde está el humo Voy, me voy a hacer el naco Me voy a matar los últimos titanes que están por aquí Porque quiero recaudar lo máximo materiales posibles Si es que no saben a lo que me refiero Es para crear Otras cosas Como armas y todo, etc Vamos hasta el final Por aquí tienen que estar Si no lo veo Vale, vale, ya lo veo Ahí están, muertos Uh Este es el último titán No, no, no Aquí no sé que hay más No, para allá del otro lado Vaya Vámonos Uh, se lo van a comer Mátenlo Gracias Para que al fondo A mí se caiga el último Entre comillas Hijo de su madre Uh, lo matamos Bueno, no me dieron la medalla Estuvo raro Pero no hay problema Nos vamos a donde está La señal de humo Que supuestamente Ahí donde está La siguiente misión No misión Pero decir Para continuar Justo como en el anime Volar entre las paredes Entre los techos De las casas estas Está muy guay Army en Sasha Have joined Oh Vale, eso sí No entiendo Dicen que Titanandorme Se acercan De que se acerquen Demasiado No vamos a poder De mover esta roca Uh Parece otro gigantón Vamos a ir a matarlo Vamos a ir Por el otro brazo Se ha quedado De echado No importa Lo matamos Entonces No Tío, que rápido Vamos rápido Mátenlo Uh Que son dos Ahí está muerto Nito Mencina Nuevo gas Y ahí viene el otro Mátenlo Vamos a ir a la Tío, right? Y ahí viene el otro ¿Qué hay ok dice que ya hemos hecho nuestra parte ahora todo depende de enero en seguir a ver el sol ya titano que no se ve y va a ver la saída en duda y va a mí el cariño y ¡Suscríbete al canal! ¡Ellen! ¡Ellen! ¡No sé qué sé yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Compartan con sus amigos para que queráis más que el canal. Y nos vemos en The Gameplay. Chao.